MÚSICA MÚSICA Quiero que sepan que el apoyo nuestro está para ustedes. Ustedes van a conseguir el objetivo. Estoy seguro de eso, pero peleando, luchando, como todos los paraguayos luchamos siempre para conseguir nuestro objetivo. Así que fuerza chicas, les deseo lo mejor y hoy vamos a ganar. MÚSICA 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 MÚSICA